Ciudad Real Madrid, o lo que es lo mismo, toca disfrutar de nuestro cadete a del equipo de Tristán Celador, que es su vigésima temporada en la fábrica, se dice pronto. Ya estás en el último año de cadete, categoría también interesante porque das el salto a juvenil, y bueno, pues capitaneada, por decir de alguna manera, por Tristán Celador, como has dicho. La batería en línea de cuatro para Jiménez, Cristian Axel y Elías, por delante estará Chema, pareja de interiores para Mesonero y Paul, la derecha será para José Adán, José Adán, perdón, la izquierda será para Joan y en punta Iker Gil, el goleador, el nueve. Alejandro López, Marcos y Santiago, por delante Pablo, pareja de interiores para Adrián y Marcos, la derecha será para Marcos también, la izquierda para Chiprián y en punta estará. Esta pandemia, que esperemos que le quede menos, hay buenas noticias, por supuesto, pero que vaya quedando menos, y por supuesto también, el atlético madrileño también en ese mes de marzo que falleció, pero lo importante, que está todo listo, todo preparado, arranca en este preciso instante en él. Vuelve a recuperar, ahora por el lado izquierdo viene Elías, Elías que va a buscar ese centro, qué buena la rosquita, mete la cabeza, qué golazo, qué golazo de Paul, el primero para el Real Madrid, el primero para el cadete a que abre la cuenta goleadora del conjunto de Tristán Celador, la jugada interminable. De lado a lado, de la banda a banda, la puso con música, la puso con rosquita, dirección, la cabeza de Paul, que llegaba de segunda línea, que pone la cabeza, que la pica abajo, para poner el primero. Por ejemplo, que está una zancada y una potencia, bueno, pues muy para encima. Cuidado hermano para Joan, cómo está jugando el Real Madrid, viene Joan, ay, 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 golazo de Joan, golazo del Real Madrid, cómo está jugando de verdad, de dibujos animados, fantasía, porque está realmente arrollando al Atlético Madrileño, fíjate el detalle con la escuela, y luego, cómo recorta dentro del área Joan, cómo la pone imparable para poner el segundo 2-0. Bueno, la jugada es brutal, el detalle de Paul, además con intención, porque se dan, ahora se mete, que va a cambiar, que balón, que balón, que balón filtrado para Iker Gil, Iker Gil la pone atrás para Meso, es que ese disparo termina estrellándose con el palo, llega José María Marca, el tercero en Real Madrid, pero es que antes de ese disparo, es que estaba perfectamente colocado ya, el tercero, llega José María, pega un latigazo tremendo, pero es que este pase, este pase vale medio gol, y luego, lo que hace Iker Gil, es que es medio gol. Sí, 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 no, 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 está siendo brutal, además, tú fíjate cómo la pega al balón, la pega impresionante, además a ras del suelo, el tiempo hoy, como vemos, está, pero fíjate el Atlético Magrileño, que está jugando... Uy, cuidado ese balón para Iker Gil, que no se quiere marchar, tira el recorte, se planta, viene Iker, la parada y para adentro, marca el cuarto, el Real Madrid, no se podía quedar sin su cita habitual, el francotirador Iker Gil para el cuarto, eso es, para el Real Madrid, y otro balón entre líneas, está haciendo muchísimo daño, Mesonero, qué balón fabuloso para Iker Gil, que recorta, que tira de recurso, un delantero tiene que tener recursos, un delantero, es el gol, y ese es Iker Gil, para que venga Mesonero, Mesonero con Joan, Joan, el autor del segundo, viene Joan, Joan, que sea de nuevo gol, Joan Iker, golazo, fuera de juego. Qué lástima, otra vez Joan, otro tacundazo, espectacular. Palen, decías que no hacía falta, dijiste en el minuto dos plata, ni narrar, pues no es fuera de juego, no es fuera de juego, porque estaba, no, estaba, exacto, bueno, es complicado. Todo el Atlético Madrileño en el campo, en su propio campo, defendiendo, viene José Adán, Adán para Mesonero, Mesonero que tira el recorte, le va a pegar, viene Mesonero, fuera al palo, al palo Mesonero, pues segundo lanzamiento al palo de Mesonero. Así que, o sea, ese desmarque, o esa posibilidad que da al futbolista, lo hace muchísimo, se orienta al balón hacia su pierna izquierda, y la verdad que tiene un golpeo muy bueno. Una jugada típica para todos, viene el envío desde la parte derecha, mete la cabeza a Paul, recupera el Real Madrid, que puede montar el contragolpe, sale José Adán, se marcha del primero, del segundo, cuidado la velocidad, cuidado la carrera, es un 3 para 1, viene Iker, Iker que la pone, balón para Alejandro, Alejandro en el mano a mano, fácil, es fácil. Marca el quinto el Real Madrid, lo marca Alejandro Jiménez, coge papel y boli, revísate esta jugada, descárgate para verla repetida una y otra vez. La contra es de manual, primero la jugada rápida, vertiginosa. Qué buena, eh. De José Adán, cómo se marcha, ve a Iker Gil, Iker Gil rápido, divide y vencerás, busca la llegada en segunda línea de Alejandro Jiménez, que la cruza golazo del Real Madrid, el quinto, qué obra de arte. Sí, joder, se ha atrevido, se despliega ahora el Real Madrid, viene Elías, Elías que pone ese balón a correr, viene Elías, Elías que la pone, ahora seis segundos para el gol. Qué bonito. Marca el sexto el Real Madrid, la llamada del gol, dice Álvaro Jiménez, para marcar el que es su primer gol oficial con la camiseta del Real Madrid, pues ha tardado cinco minutitos en marcar su primer gol el jugador ex del Cartagena. Álvaro Jiménez. Bueno, muy bien, se aprovecha Elías del rebote, del autopase, que es verdad que no sé si era un pase, podría tener un poquito más de ángulo, pero al final se le ha complicado el portero. Cuidado de nuevo que recupera Álvaro Jiménez, Álvaro Jiménez, ahora sí, ahora sí, Álvaro Jiménez marca el segundo en su cuenta particular, de nuevo la llamada del gol para el 18 del Real Madrid, marcando el séptimo. Bueno, pues Brega lucha y al final pues lo consigue, ahí lo vemos. Importante también esa lucha, esa presión, estar encima del defensa, el Atlético Madrileño está sacando el balón desde atrás, quiere sacarlo, continúa con esa filosofía que me parece bien, pero muy arriesgado, y en este caso es una contra magnífica. Ahí está Bava otra vez con la moto. Viene Bava. Buen balón. Bava que busca la parte derecha, el envío ahora para el remate. Qué golazo, qué barbaridad ese golazo de Borja me parece que ha sido el ejecutor de Bruno, perdón, qué golazo, cómo ha ajustado la mira y cómo ha marcado ese golazo. Bruno efectivamente, nada, muy bien, la jugada fenomenal de Bava, fíjate cómo se mete hacia el medio, con su bicicleta característica, abre muy bien, fenomenal, con gran visión de juego, y luego Bruno pues que saca el periscopio y la pone ahí en la escuadra. Pazo de Bruno Madrid y ya te digo que hay que seguir dándolo todo, no hay que relajarse. Sacando a Adam, ahora por esa parte derecha. ¡Qué bien! Dentro con Rosquita, pues otro caramelo más, otro balón pegadito para el remate, perfecto, de Alejandro. ¡Qué balón a cabo! Adam, que es una maravilla. Nada, fantástico el... Fantástico el centro. Lo habíamos dicho anteriormente, que qué raro, ¿no? Que en el centro no rematase nada... Con dos, tres futbolistas del Real Madrid, ¿no? El partido, lógicamente, desde hace tiempo ya está solventado, pero como estamos diciendo, hay que seguir compitiendo. Hay que seguir... Bueno, otro robo, vamos a ver. Ahora con la recuperación de Bruno. Bruno que la pone, viene Adam, el remate. Pues fíjate, la guinda. La guinda a su partido. ¡Qué partidazo de Adam para poner el décimo! Con la pierna derecha, complicadísimo, complicadísimo. Complicadísimo el remate, fíjate, ahí. El remate es dificilísimo, ¿eh? Es complicadísimo. Tenemos muchos mensajes al principio en el descanso del buen fútbol de él. ¡Cuidado! ¡Cuidado el disparo! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Qué golazo! Que no hace falta decir nada más. Que le estábamos llamando antes mal, pero le podemos llamar como le podemos llamar, que metiendo este gol es increíble. ¡Mira, qué golazo ha metido! ¡Mira, qué barbaridad, por favor! Nos acabamos de quedar sin palabras. ¡Coge ese balón! Y fíjate, recorte... Bueno, eso es complicadísimo el gol que ha metido. ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de gol de Adam! Bueno, lo que quería decir, después de este... De diversos, desde diversos sitios. Final del partido, gana el Real Madrid, gana el cadete a 11 goles a 0. Al Atlético Madrileño, ¡qué gran partido de fútbol! Sí, muy... Vamos, una inauguración de Liga magnífico. Y bueno, pues a seguir en esta trayectoria, con estas cualidades, con este talento que tenemos aquí en la fábrica. ¡Madre mía, Miguel Parencia! Un placer, Julio. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos, por seguir un día más ahí en Real Madrid Televisión. 11-0 gana el Real Madrid, el cadete a... Pero que nadie se mueva, que enseguida volvemos a las 6 y media con el Juvenil C Sporting de Hortaleza. ¡Hasta la próxima!